La comunicación debe ser entre el gobierno, empresarios y el público en general. Yo pienso que las acciones que han emprendido el gobierno, el Estado, han sido muy benéficas. Y bueno, pues lo vemos en un porcentaje que ha subido la ocupación hotelera en 14-15%. Actualmente hemos recibido visitas de todas partes del mundo. Nos pone en el mapa, en el contexto nacional, como Michoacán, uno de los principales destinos de la República Mexicana. Por fin vemos una situación positiva que nos ha beneficiado. Tercer informe de gobierno, Silvano Aureoles.